Andrés Manuel López Obrador ha negado que la finca de sus hijos, donde se produce cacao para la empresa de chocolates Rocío, es beneficiada por el programa gubernamental Sembrando Vida. En artículo revelado por la plataforma periodística Conectas, Hugo Chávez Ayala, amigo de la familia presidencial y empresario, se ha beneficiado del plan gubernamental para hacer negocios con la cosecha de cacao. Hugo Chávez fue nombrado como director técnico del programa y también forma parte del Consejo Consultivo de Sembrando Vida. La finca en cuestión fue una herencia del 2003, que tiene una superficie 16.35 hectáreas y las 32.5 hectáreas que se suma en la donación de sus tíos. El mandatario federal mencionó que la indagatoria es una falacia que solo busca desprestigiar a su familia. Mi nombre es Gabriela Tinal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!